Pasé, pasé, derecha a mi izquierda Uno, dos, dos, dos Pasé, pasé, derecha a mi izquierda Uno, dos y uno, dos Corro, pas allá Con alegría Y me quedo con espinas con musquinas Uno, dos Punta, punta, punta Uno, dos Punta, punta Un Apera, apera, atada Gol y gol, y gol, y gol Atrás Y rollito, más Puntita, timana Pasé, pasé, derecha a mi izquierda Rollito, rollito, rollito Estirate, sí Pasé, pasé Chiqui, izquierda Uno, eso Por el espejo, chiquitinés Y más a la cara y más Eso Tres Y salto Arriba Salto Arriba Salto Y atrás Arriba Y Corro, esquina Dos Tres Y Uno, dos Tres 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 Gracias.